Y continuamos con toda la música, que bonita canción, eh, bonita canción por supuesto a esta hora de la mañana, una canción romántica, usted está enamorado, usted está enamorado, eh, lo muy importante en la relación de pareja es poder mantener, decirse las cosas, no, no aguantarse las cosas, sino que decirse las cosas a la cara, mirándose a la cara, diciendo, mi amor, esto, 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 eso ayuda a mantener una buena relación, lo importante, como decía, oye, ¿sabía usted que la gente que, por ejemplo, es buena para gritar, para decir cosas, evita que le suceda algún accidente? Eh, vascular, ya sea, qué sé yo, o buen chileno, como dice, se le revienta una venita en el cerebro, bueno, a veces decir, oye, sacar esa ira, hacer ejercicio, buscar la forma de, de que toda esa, esa mala energía se transforme en buena energía, haciendo deporte, a lo mejor cantando, dándole el volumen a todo, a todo, ahí en la casa, al equipo, y vamos cantando, y eso también le ayuda a desahogarse, a poder, digamos, desestresarse. Algunos van al gimnasio, otros le hacen masaje, hay tantas formas, uno toca guitarra, o usted canta, buscar un karaoke en la casa, y tantas cosas. Y aprovechando de karaoke, quiero contarles que tenemos un pendrive de karaoke, ahí en la disquería móvil, ahí en Valdez, al llegar a Urtúzar, un pendrive de karaoke con toda la música bonita, la música romántica, los boleros, las bachatas, las mexicanas, las rancheras, las cumbias, bachatas, reggaetones, todo, todo va en un pendrive que trae más de 500 canciones, también vienen los éxitos del momento, así que para que usted pueda cantar y pasarlo bien en su casa, tenemos un pendrive con más de 500 karaoke, y si usted quiere que le llevemos el pendrive a su casa, se lo llevamos a su casita, así que amigos míos, usted que nos está viendo, que nos está escuchando, le llevamos el pendrive directamente a su casa para que todos canten, porque nunca está de más poder cantar, hacer una fiestoca con diferentes karaoke, a veces se corta en internet y se pega, en cambio lleve usted el pendrive, lo coloca el pendrive y ya estará escuchando, estará por supuesto cantando en la casa para que todos canten, todos bailen. Si no sabe cómo conectar, yo le ayudo, si no sabe cómo conectar el equipo, la pantalla, yo le ayudo, comunica con nosotros al programa, al más 56 9, 930 53 920, si anda buscando trabajo o necesita algo, también le pasamos el dato amigo. Vamos a las canciones, aquí en la granja del tío Lalo, vamos a escuchar este temita que viene a continuación, también romántico lo trae Ana Gabriel, el tema Amigos Simplemente Amigos, aquí lo escuchas, en la granja del tío Lalo.